Argentina, campeona para americana de softball, lo viste en vivo porque es esports, la loncura de los chicos, disfrutamos del fentejo. Y así se vivía parte de lo que fue la coronación de nuestros campeones de softball, nada más y nada menos en estos Juegos Panamericanos 2019 que nos tiene a todos ahí bien agarrados frente a la pantalla, bien agarrados frente a las noticias y tuvimos la chance de hablar nada más y nada menos con uno de los protagonistas, ¿no? que es el señor Juan Cruz Sara. Exactamente, Juan Cruz Sara. Parte de lo que es el delegado nacional de softball, campeones del mundo y ahora campeones panamericanos, la dorada se colgaron, viejo. Histórico encima en Argentina. Así que en breve estaremos escuchando la entrevista, la verdad que un crack, Juan Cruz junto al DT que también dejó su aporte y habló con nosotros, pero es el momento de escucharlo a él, al señor Juan Cruz, ¿no? Que estuvimos hablando con él. Sí, estuvimos hablando con él. Así que le vamos a hacer la pregunta, así nos responde Juan Cruz. ¿Cómo viviste el triunfo al ganar con el seleccionado la medalla dorada? ¿Y qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Gracias por contactarme y bueno, respondiendo a la primera pregunta, se vivió de una manera increíble, una alegría enorme. Nosotros habíamos dicho que íbamos a buscarle al principio de año y hace varios años que arrancamos este proceso y dijimos que íbamos a buscar la dorada en Lima 2019 y cuando clasificamos por allá por el 2017 a este torneo y dijimos que íbamos a entrenar en el Mundial, lo íbamos a tomar como entrenamiento y terminamos ganando el Mundial, así que nos dimos cuenta que era más que posible y bueno, llegamos al Lima muy preparados, así que creo que fue como terminar el trabajo una satisfacción enorme. Y si tuvieras que definir el plantel a través de su calidad humana y profesional, ¿cómo lo harías? El plantel lo defino con una calidad de profesionales, vamos a llamarlo así, si bien es un deporte amateur que cuenta con una beca, un apoyo del gobierno, del Enardi y la Secretaría de Deportes, lo tomamos como profesionales y entrenamos como tales y es un grupo humano y terminamos siendo un grupo de realmente más que compañeros, amigos y eso fue también clave para la victoria. Y eso nos decía Juan Cruz, ¿no? ¿Qué significa ser parte de la selección nacional y qué valor tiene esta medalla dorada para vos, que es tan importante para la Argentina? Ser parte de la selección argentina, bueno, es lo que todo deportista quiere dentro de su deporte, llegar a algo así. Desde el día que se me dio, tanto en juveniles como en mayores, lo tomé como tal. Una vez que llegué, con mucha responsabilidad y, bueno, encima lograr una medalla dorada es lo que uno sueña y que se haya dado, es increíble. Y vienen a full, ¿no? Y ya estuvieron ganando un mundial. ¿Qué se sintieron más locales esta vez al jugar en Latinoamérica y ser televisados en todo el país? Y obviamente que lo vivimos con otro sabor. Llegamos a Lima como favoritos después del tremendo mundial que tuvimos. Y obviamente que empezara a ser transmitidos por distintos canales donde uno ve siempre los deportes más famosos o más populares. Tuvo una gota de un plus, digamos, mucho más grande. Así que bueno, lo vivimos como te respondí en las preguntas anteriores. Lo tomamos muy profesional y, bueno, por suerte se llegó al objetivo. Bueno, y quiero mandar un saludo muy grande al programa que parezca armado. Gracias por el apoyo y por estar interesados en conocer un poco de esto. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande.